Bolivariana, que viva el pueblo venezolano, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Chávez. A continuación les invito a presenciar un video que resume las palabras y la obra de un hombre que amó al deporte tanto como a la patria. Adelante el video del comandante Hugo Chávez. Aquel niño que jugaba la pelota sabanera marina, que soñaba con ser pelotero como Isaías, el látigo Chávez, nunca imaginó ese camino donde lanzó la rabo y cochino, donde creció soñando en hacer deporte y así lo hizo. En su trayectoria como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, creó el Ministerio del Deporte, ente que aún trabaja en pro de los atletas y la actividad física. Fue en el fútbol cuando decretó que Venezuela sería nuevamente sede de la Copa América 2007. Muchos decían que la cuesta estaba empinada, pero el comandante remontó la cuesta, con la creación y remodelación de nueve estadios, evento que contó con una exitosa organización. Su gestión no tuvo límites y dio grandes frutos. Anunció la generación de oro que nos representó en los Juegos Olímpicos Beijing 2008, donde participó la delegación más grande en la historia del deporte venezolano. 110 atletas, cosechando una presea de bronce y el primer metal de oro paralímpico. En Londres 2012 se logró la segunda medalla de oro olímpica en nuestro país. En los últimos tres ciclos olímpicos se superaron la cantidad de medallas recolectadas. En esta era revolucionaria de apoyo incondicional al deporte, donde la nueva PDVSA se convirtió en el talón de muchos de nuestros deportistas, un volante venezolano de nombre Pastor Maldonado brilló e hizo sonar el gloria bravo pueblo en la mayor de las categorías de automovilismo, la Fórmula 1. Un logro durante la gestión del líder Hugo Rafael Chávez Frías. Páginas doradas, siguió escribiendo, hizo de su pasión una realidad. Al albergar en la tierra de Bolívar un mundial de softball femenino. Asimismo, celebró el mundial de béisbol. Igualmente realizó en el país los Juegos del Alba, eventos clasificatorios del bolibol, atletismo, ciclismo, natación y el preolímpico de baloncesto. Gracias a su gran amor por el pueblo, hizo posible la aprobación de la ley del deporte, en beneficio a los atletas, masificación, actividades físicas y deportivas en el país. Su último deseo fue continuar con el desarrollo de esta bella revolución bolivariana, porque aunque físicamente no está con nosotros, su alma vive y la lucha sigue. Chávez, el presidente del deporte. Chávez, el presidente del deporte.